Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy muy bien. En esta ocasión vamos a reaccionar a un cantante guatemalteco, específicamente de Petén. No es un artista que tenga una trayectoria tan grande, aunque sí lleva algún tiempo haciendo música. Y esta vez vamos a reaccionar a uno de sus videos musicales que tiene en su canal, en su cuenta de YouTube. El video al que voy a reaccionar hoy es a uno titulado, ¿dónde estás? Al día de hoy es el video con más popularidad entre todos sus videos y cuenta con 6.000 visitas, que es mucho la verdad. Y pues, a este video también porque está a punto de llegar a 1.000 suscriptores y pues sería una buena ayuda que fueran y se suscribieran a su canal. Es un chavo muy trabajador, muy chambeador. Se ve que trabaja mucho por lo que hace y pues ahorita vamos a reaccionar a uno de sus videos más populares. Y vamos. Esta es una colaboración que hizo con, creo son tres chavos, que se llama W.J.Y. Y aparte de él, que es el desgrilo lirical. ¿Dónde estás mi amor? Eres aquí, tú me quitas el dolor, no me falles por favor. Por lo que vamos viendo ahora en el momento del video musical y de la canción, vemos que se trata de una pareja que ahora se encuentra como separada o no están juntos. Entonces, él le dice, ¿a dónde estás mi amor? Es una canción de amor. Bueno, no sé si es de amor o desamor, pero... ¿Dónde estás mi amor? Regresa aquí. Sí, aparentemente en lo que vemos en el video es una... Bueno, podemos ver en la cinematografía del video que hay una chica que supone ser la expareja, o si es lo que mal entiendo... Lo que entiendo, y está con otra persona y él está viendo a su expareja con otra persona. Realmente no es algo que me ha pasado a mí, pero sí, se ve, se ve extraño. ¿Por qué mis días tú alegras? Regresa aquí. Yo te quiero abrazar. Yo te quiero abrazar. ¿Por qué mis días tú alegras? Regresa aquí. Esto sí puedo hablar de mí, porque sí no ha pasado. Y sí, a veces la persona que aprecias y a la que amas, alegran tu día. Y a veces tienes días malos, días que te pasan cosas, que simplemente cosas de la vida. Y a veces hablar con tu pareja o algo así, como que te ayuda a expresar tus sentimientos. Entonces eso hace que te alegre. Pienso que eso es a lo que él se refiere ahora, pero sigamos. Cada momento el sentimiento me hace recordar. El tiempo, el dolor me traspasa. ¿Dónde estás? Solo me sé preguntar. ¿Hay algo que no encaja en mí? ¿Por qué es así? Me pregunto en cada instante. Aún recuerdo cuando me decías que el amor cada día se iba a hacer. Es más gigante. Hoy resulta que me dejas. Te vas para nunca regresar. ¿Dónde estás? ¿Será que se te da por recordar? Ah, bueno, aquí estamos en la parte donde empieza Grilo Lirical a sus rimas. Y su lírica, como su nombre lo dice, Grilo Lirical. Ya tengo tiempo escuchándolo desde que, bueno, lo conocí. Creo que lo conocí desde hace como... Bueno, a él lo conozco desde hace como seis años, pero... A su música, cuando empecé a escuchar la música o... O a escucharlo hace como tres o cuatro años. ¿Dónde estás, mi amor? Regresa aquí. Tú me quitas el dolor. No me falles, por favor. Porque mis días tú alegras. Regresa aquí. Yo te quiero abrazar. Yo te quiero abrazar. ¿Dónde estás, mi amor? Necesito tu calor. Desde que tú te fuiste, mi vida es un horror. Y ya no puedo. Me gustan todos los encuadres y todas las maneras en que le están grabando el video. O en la manera en que se ve él. A este chico Grilo Lirical. Este chavo, yo por lo que lo conozco, él siempre, todos sus videos. Él, como que él es un estilo director. Me refiero a que él te dice, yo pienso que esto queda mejor así, este plano así. Y entonces, es como que él fuera el director de la grabación. Generalmente, él tiene un poco de talento. Porque todos los videos que he visto siempre tienen algo diferente. Siempre, aunque no tienen la mejor calidad, tienen estilo. Tienen su estilo. Entonces, yo no sé qué ha pasado. Me has dejado hipnotizado. Desde el día que te fuiste, me has dejado aquí solo y triste. Porque mucho daño, mami, a mí tú me hiciste. Ok, en esta parte del video, vemos a... Usando una playera que tiene la imagen de Bart Simpson. Y para los que no saben qué dice ahí, porque es en inglés. Eat my shorts. ¿Qué quiere decir? Eat my shorts. Cómete mis calzoncillos. ¿Qué quiere decir? Y me da risa pensarlo porque... No va a esto con lo que estamos reaccionando. Pero muchas veces, en Guatemala, a veces se pone en una playera. Y pues como dicen en inglés, y en Guatemala no se habla inglés. Pues no nos preocupamos de eso. Pero muchas veces los títulos que tienen las playeras dicen cosas que no nos favorecen o algo así. Pero bueno, esta camiseta que él está usando en el video, pues... Es una frase muy típica de Bart Simpson. Si tú has visto la serie de los Simpson, recordarás que ahí Bart Simpson dice... Cómete mis calzoncillos. Pero yo no puedo contarle al mundo entero que los dos fallamos tratando de encontrarnos la vida difícil. A veces se falla y nos dejas cicatrices. ¿Dónde estás, mi amor? Regresa aquí. Tú me quitas el dolor. No me falles, por favor. Porque mis días tú alegras. Regresa aquí. Muchacho, este estaba... Como haciéndole algo de daño a ella. Entonces ella lo dejó y luego ahorita está arrepentido. Y por eso estoy diciendo... ¿A dónde estás, mi amor? Regresa aquí. Pero pues... Así son las cosas a veces. Bueno, es solo un video. No sé ni por qué me estoy yendo del tema. Pero... Si me gusta la canción. Está bastante decente. O... O me refiero a que el video... Porque a veces muchos videos musicales... Así... Con poco presupuesto se podría decir. Realmente son una basura. No sirven. Y... Pues este sí me ha gustado. Y pues... Esto es a lo que hemos reaccionado ahorita. El canal de Grilo Lirical... A día de hoy tiene 900 y algo de suscriptores. Entonces ya va a llegar a los 1000 suscriptores. Y pues... Estaría bien que le echáramos una mano. Porque es... Yo soy guatemalteco y pues... Podemos suscribirnos a su canal. Para que pueda llegar a la primer meta. De los 1000 suscriptores. Y un apoyo no estaría de más. Y pues... Si ve esto... A Grilo Lirical... Sigue echándole ganas. Tus videos están buenos. Y me gustan. Y se ve que... Le echas mucho empeño. Y te conozco. Y sé que eres una buena persona. Pues... Si te ha gustado este video. Suscríbete. O si lo ves en Facebook. Sígueme en mi página. Y... Esto ha sido todo el video de hoy. Dale un like. Y pues... Nos vemos en la próxima. Bye. La vida me ha enseñado. Anda con cuidado. Siempre con alerta. Mira quien camina a tu lado. Puede ser el mismo. Que toca tu puerta. A veces es el que te quiere ver fregado. La vida me ha enseñado. Anda con cuidado. A A A A. La vida me ha enseñado.